¡Fuerta de la presión! ¡Vamos a la presión! ¡No, no! ¡Que no tenemos miedo! ¡No, no! ¡Que no tenemos miedo! ¡No, no! ¡Que no tenemos miedo! ¡No, no, no tenemos miedo! ¡No, no! ¡Que no tenemos miedo! ¡No estamos todos! ¡Faltan las prendas! ¡Fuerta de la presión! ¡Vamos a la presión! ¡No, no! ¡Que no tenemos miedo! ¡La presión es mi vida! ¡De la presión es mi vida! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no tenemos miedo!